¡¿Qué fue eso?! ¡Storm es el ganador! ¡Eso fue inesperado! ¡Ni el Rayo ni Bobby lo vieron venir! Jackson Storm es parte de la siguiente generación de corredores hi-tech. Hoy tenemos 6 novatos de nueva generación en la pista. Fue una gran carrera. ¡Dos a tu retiro! ¡Jackson vuelve a tomar la punta! ¿Seguirás compitiendo? ¡Claro que voy a seguir compitiendo! ¡Bienvenido al Rusty's Racing Center! ¡Wow! ¡Es un traje electrónico! ¡Con él podremos registrar tu velocidad! ¡Rayo McQueen! ¡Quiero presentarte a esta multimillonaria pieza de simulación de carrera interactiva! ¡Ahora todos a la caminadora! ¡Rápido! ¡A ver de qué están hechos! ¡Wow! ¡Es muy veloz! ¿Quién es la corredora? ¡No, no, no! ¡No es corredora! ¡Es la entrenadora! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Chocaste con una pared! ¡Señor McQueen! ¡Por favor, bájale! ¡Lo haremos lentamente! ¡Te estrellaste! ¿Te hiciste daño? ¡Te estrellaste! ¡Sí, me estrellé! ¡Escucha Rayo! ¡No voy a dejar que corras! ¡Señor Sterling! ¿Si en serio le interesa mi legado? ¿Aquel que Doc inició? ¡Déjeme hacer esto! ¡Le prometo que voy a ganar! ¿Una carrera? ¿Y si no ganas? ¿En Florida, te retiras? ¡Oiga! Si pierdo, anunciaré los guardafangos que me pida ¡Listón! ¡Fuera! Ahora, inicia lentamente y deja que tus ruedas se afiancen ¡Sí! Y fija una línea recta en la arena dura para no derrapar Cruz ¡Ajá! ¡Hala Cruz! ¡Al fin! ¡Terminaste! ¡Felicidades! ¿Qué tal salió? No pasaste de 318 ¿318? ¡Sigo en la misma velocidad que tenía hace un mes! ¡No he logrado mejorar porque estoy muy ocupado cuidando de mi entrenadora! Si tú fueras corredora, entenderías a qué me refiero Pero no lo eres Quería volverme una corredora famosa Para ser igual que tú Cuando entré a mi primera carrera Lo entendí todo Que no era mi lugar Cruz, espera Tengo que ir a Thomasville ¿Ah? ¿Puedes acompañarnos? Estoy buscando a alguien llamado Smokey Llegué a creer que jamás te vería de frente ¿Smokey? ¡Ah! Tienes 3 vueltas para alcanzarla Y otra vez ¡Atención! Tenemos tiempo para una última carrera ¡Y te acima muy bien! ¡Aquí te hace! ¡Lo lograste! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ajúpe! ¡Smokey! ¡Necesito Cruz! ¡Olvida eso ahora! ¡No! ¡Tiene que venir! ¡Ahora! ¡Llámenla! Hoy es el día, Cruz Tendrás tu oportunidad ¿Qué? Ahora, rebásalos uno a la vez ¡Hazlo, hazlo, hazlo! Mira, detrás de ti ¿Qué? ¿Cómo te vas, Storm? ¿De dónde salí? ¡Sólo aprovecha el vacío que haces! ¡Nada que puede incomodarte! ¡Tú no perteneces a este lugar! ¡Claro que sí! ¡Tex! ¡Tex! ¡Señorita Cruz! ¿Harías feliz a este viejo si corres para el equipo Dainoco? ¡Guau! ¡Qué sutil! ¡Si voy a ser tu jefe de mecánicos, lo voy a hacer con estilo! ¿Qué va a decir el señor Sterling? ¡La verdad me interesa más lo que Tex diga de esto considerando que compró rostiz! ¡Gracias Tex!